Vamos a dar inicio a este precioso culto, amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos, capítulo 34. Vamos a leer Salmos, capítulo 34, del verso 1 al 9. Cuando lo tenga, me dice un grandioso amén. Te felicito por estar aquí en la casa del Señor. Amén. Es el mejor lugar que todo ser humano debe de estar en una iglesia, buscando al Señor. Libro de Salmos, capítulo 34. Vamos a leer verso 1 al 9. Honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. La protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeciré a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ese pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. ¿Amén? ¿Y cuántos tememos al Señor? ¿Cuántos tenemos la confianza en Él? Vamos a levantar nuestras manos y darle gracias al Señor por esa protección divina. ¿Amén? Señor te damos gracias hoy y siempre. Porque tú nos proteges, porque tú nos guardas de todo mal, de todo aquello Señor que quiere venir a destruirnos. Siempre tu mano nos sostiene donde quiera que vayamos. En esa mañana Señor con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto para darte honra, para darte sacrificios y alabanza, para decirte cuánto te amamos. Es una mañana Señor donde te queremos tener más que un encuentro contigo, sino permanecer en tu presencia. Queremos Señor que tu corazón se regocije, que preste su oído a cada palabra de amor hacia ti, a cada palabra de confianza que tengo en ti Señor. Permíteme llegar hasta el trono de gloria Señor y todo aquello Señor que no te agrade, todo lo impuro, todo lo carnal, cualquier orgullo Señor, toda piedra de tropiezo, toda mente esclavitada, todo corazón lleno de ira, lleno de odio Señor. Se ha quitado en el nombre de Jesús y podamos Señor transformar esta atmósfera terrenal por una atmósfera celestial. Donde el Espíritu Santo se pueda mover en medio de nosotros, donde encienda esa llama de fuego sobre nuestras cabezas Señor. Donde podamos Señor hablar nuevas lenguas, donde podamos tener un encuentro sobrenatural con aquel Rey que perdona multitud de errores. Tú eres digno Señor, tú eres digno Señor, te alabamos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Te amamos Señor, te amamos Señor, aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante. Solo ante ti, yo me inclino. Solo ante ti, yo me inclino. Solo ante ti, yo me inclino. Digno, impresionante. Digno, impresionante. Digno, impresionante. Digno, solo ante ti, yo me inclino. Digno, solo ante ti, yo me inclino. delante de tu presencia reconociendo tu poderío sobre nosotros Señor Aleluya Tengo nada para ofrecer nada que te pueda sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez sí Señor y no hay nada que me enamore más nada que me apasione más solo tu presencia solo tu mirada me hacen suspirar me inclino ante ti rey que perdonas multitud de errores me inclino ante ti digno eternamente digno impresionante y digno solo ante ti yo me inclino tú 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 eres digno vamos dice la iglesia eternamente digno impresionante y digno solo 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 ante ti yo me inclino no nos no nos postramos Señor por nadie más que solo tú Señor tú eres el primer lugar en nuestras vidas tú eres Señor el amor de mi vida tú eres Señor lo mejor que yo pude encontrar en esta tierra y fuera de ella Señor perdónanos por todos los errores cometidos queremos regresar a ti Señor regresar a ese primer amor donde hemos descuidado tu presencia donde hemos fallado Señor de ser hijos tuyos pero en esa mañana Señor aquí está un pueblo diciéndote yo me reivindico Señor yo regreso a ese primer amor donde tus palabras me sacian donde tu Espíritu Santo me abraza aleluya tú eres signo eternamente digno digno impresionante digno solo ante ti yo me digno solo nos postramos delante de ti Señor tú tú eres signo eternamente digno impresionante y digno solo ante ti yo me inclino al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono a ti Jesús al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder queremos conocerte más Señor quita las vendas que me han cegado Señor y abre los cielos sobre nosotros y abre los cielos sobre nuestra vida aleluya aleluya quiero conocerte cada día más entrar en tu presencia y adorar revela nos como si les veremos su presencia Jesús Jesús al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Santo, 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 Santo eres tú Vamos, silencio, dilo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo eres tú Santo, 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 Santo eres tú Nos acercamos confiadamente al trono de La gloria, donde encuentro libertad, donde Encuentro la verdadera paz, es en tu presencia Señor, es en tu presencia Santo, 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 Santo No nos cansamos Señor de decirte Santo Una y mil veces lo diré a ti Señor Santo, 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 Santo Al que está sentado Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Solo las voces Solo las voces Solo las voces Solo las voces Sea la gloria 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 Escucha a tu pueblo Señor Enamorados de tu presencia Enamorados de ti Espíritu Santo de Dios Sopla sobre este pueblo Sopla sobre este remanente Sediento de ti Señor Lo único que queremos es tu presencia En nosotros Lo único que quiero en mi vida Es tu presencia Porque es lo único valioso Lo que permanecerá para siempre Señor Dale palmas fuertes al Rey de Reyes Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Aleluya ¿Cuántos han venido a lavar al Señor? Dan un grito de júbilo Los que vinieron a lavar al Señor Levanta su mano Y dan un grito de guerra Porque no callaremos De proclamar tu nombre Señor Día con día Días buenos y días malos Señor Exaltaremos su nombre Aleluya Vamos Por amor a tu nombre No callaré Por amor a tu palabra No callaré Tu fuego Arte en mí Nadie lo apagará Por amor a tu nombre No callaré Vamos silenciar No No callaré Proclamar en tu nombre Poderoso Salvador No 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 callaré No callaré Gritaré en tu nombre Todo el grito de júbilo Aleluya Aleluya Por amor a tu nombre No callaré Por amor a tu nombre Por amor a tu palabra No callaré Por amor a tu nombre Por amor a tu nombre Poderoso Salvador No, no callaré Gritaré en tu nombre Majestoso y gran Dios hoy No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré ¿Quién vive? Aleluya Sí, Señor, no callaremos Proclamaremos tu nombre De norte a sur No puedo callar 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 Los instrumentos del Señor Adorando su nombre Y nosotros con alegría Y con cúbilo Gritamos y nos negociamos Arriba No puedo, no puedo, no puedo callar 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 Vamos saltando, vamos, vamos a usar nuestros pies Para alabar al Señor con jubilo Vamos, alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Es tiempo de danzar Vamos, bata tus manos al cielo Y danza para el Señor Y a su nombre Cristo se acúbilo Amén Porque en la casa del Señor hay gozo Y no nos cansamos de adorarte Señor Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey ¿Cuántos pueden decirlo saltando? Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Él es el Rey de mi vida Señor Te amamos Y a su nombre Vamos Aprovecha este tiempo Para entregarle todo su corazón al Señor Amén Señor Aleluya Tú eres Señor Tú eres Señor El que me desgozó El que me desgozó Tú eres Señor El Señor es mi Rey y mi todo el Señor es mi luz mi rey el que me hace vibrar me gozo el que guía mis pasos el que asciende sus brazos el que adonde en los cielos el Señor es mi rey mi todo aleluya el Señor es mi luz mi rey el que me hace vibrar me gozo el que guía mis pasos el que asciende sus brazos el que adonde en los cielos los libres pueden saltar hey, 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 hey porque Cristo vive Cristo no está muerto está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto está vivo por siéndome en mis manos en mis pies en todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo y siendo en mis manos en mis pies en todo mi ser Él está muerto Él está muerto Él está muerto Él está muerto Gózate Hay muchas formas de alabar su nombre Y de salvarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más mil por causa de Jehová Sacó mi vida del anónimo De Dios corona, de Dios y Dios Así es Jehová que exalta al pequeño Por causa de él y yo me haré más mil Por causa de él y yo me haré más mil La 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 Remoliñando, remoliñando Me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin Vamos, grita Vamos, grita Por causa de Jehová ¡Sí, Señor! ¡Jalábalo! ¡Vamos! ¡Dale palma fuerte! ¡Salve! Vamos a pasar un momento de las ofrendas y los siesmos Invitar a los servidores que la puedan levantar Voy a invitar a nuestra hermana Sandra Que ore por las ofrendas y los siesmos Aleluya A su nombre Dele ofrendas de palmas al Rey Aleluya Él es digno de recibir gloria y honra en este momento Gloria al Señor Nos disponemos en este momento muy especial A darle al Señor Lo que hemos dispuesto desde el hogar A traerlo a su casa Amén Así que conforme usted le dé al Señor Así va a recibir su bendición Porque dice la palabra del Señor Quedando es como recibimos Y dijo el salmista David En el libro de los salmos De lo recibido de tu mano Le dijo al Señor De eso te damos Así que usted ya dispuso en su corazón Desde su hogar Lo que le traía al Señor Y crea que usted va a recibir Conforme usted dé Y con gozo y con alegría Amén Exaltamos el nombre del Señor A través de la oración Te honramos poderoso Dios En esta hermosa hora Y te damos infinitamente Gracias Señor Por tenernos en tu casa Con salud Con fuerza Con vida Señor Gracias mi Dios Porque nos regalaste esta mañana Maravillosa Para venir a exaltar Y a glorificar tu nombre A traerte ofrendas De alabanza Y de adoración A tu casa Señor Y en este momento especial Mi Dios Traemos también La ofrenda monetaria Que es Señor Aleluya Para el bien de esta casa Señor Espíritu Santo de Dios Sea tu nombre Señor glorificado A través de cada uno De todo aquel que te cree Señor Aleluya Que va a recibir bendición Señor Y que está creyendo con fe Mi Dios amado Aleluya En tus promesas Señor En tu palabra Mi Dios amado Aleluya Espíritu Santo de Dios Derrama Señor Sobre cada vida Sobre cada hogar Señor Aleluya Aquellos Señor Que te están pidiendo Mi Dios amado Aleluya Es economía Oh mi Dios soberano Tu gloria descienda Con provisión En esos hogares Señor Y que tu gloria Mi Dios amado Aleluya Penetre En lo más profundo Del corazón Que lo que necesitamos Es tu presencia Para creerte Señor Activarnos en esa fe Mi Dios amado Que tú nos quieres ver Señor Prosperados Mi Dios amado Aleluya Y en victoria Espíritu de Dios Fluye Señor Bendición Hasta que sobre y abunde Mi Dios amado En cada hogar En cada vida Señor Glorificate en este momento Bendiga Las manos Que van a poder ofrendar Y todo aquel Que no va a poder también Señor Bendígale Su vida Su casa Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Los diezmos Señor Y las ofrendas Las ponemos en tus manos Señor De todo aquel Que trajo su diezmo También en este día Señor Para ti mi Dios En el nombre de Jesús Muchas gracias Amén Y amén Sigamos alabando El nombre del Señor Aleluya Dele ofrendas de palmas Al Rey Gloria al Señor Aleluya Seguimos alabando al Señor Amén Vamos Con sus almas Vamos Vamos ustedes, una vez más. Cantó, danzó, saltó para Cristo. Cantó, danzó, saltó para Cristo. ¡Aleluya! Mi pasado borró, mi tristeza quitó, con nueva captura soy en él. No más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, con nueva captura soy en él. No más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Cantó, danzó, saltó para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Cantó, danzó, saltó para Cristo. Dios, jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos. ¡Aleluya! Mi pasado borró, mi tristeza quitó, con nueva captura soy en él. No más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, con nueva captura soy en él. No más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Cantó, danzó, saltó para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Cantó, danzó, saltó para Cristo. Dios, jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos. Grito de júbilo. Somos la generación que canta para Él. Somos la generación que danza para Él. Somos la generación que danza para Él. Somos la generación que danza para Él. ¡Aleluya! ¡Bien vive! Un grito de júbilo. ¡Bien vive! Aleluya Vamos a invitar a los niños que pueden ir a la escuela dominical Pueden retirarse Aleluya Gloria al Señor Y los niños grandes nos quedamos aquí, amén ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son niños en su presencia? El niño Fácilmente corre a los brazos del padre, amén Pero ya cuando uno es adulto Como si le da penita Buscar a su papá y darle un abrazo ¿Verdad? Porque decimos No, me va a ver la gente Lo que estoy haciendo Pero cuando tenemos Un corazón de un niño Noble Un corazón de un niño es fiel Porque a pesar que lo engañen Muchas veces Él vuelve a corresponder A ese amor ¿Cuántos quieren ser niños en su presencia en esa mañana? ¿Cuántos quieren abrazar al padre? ¿Cuántos necesitan abrazar al padre en esa mañana? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Señor, ya no tengo fuerzas para continuar Necesito de un abrazo tuyo ¿Cuántos dicen esa mañana? Señor, yo necesito tener un encuentro contigo No me quiero ir vacío No me quiero ir Sin tu presencia, Señor Aleluya Levanta tus manos Cierra tus ojos Y vamos a contemplar esta presencia Y vamos a sentir ese abrazo en esta mañana Aleluya Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote, Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Vamos, Silo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mereces la gloria Levantando nuestras manos al cielo Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote, Señor Mereces la gloria Y la honra Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí, Señor Sí, Señor No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres mi Padre Y yo me acerco a ti Me acerco a ti, Señor A buscarte A tocarte Y yo me acerco a tus brazos de amor Levántame, sáname, restaúrame Yo soy tuyo Yo soy tuyo Yo soy tuyo Y tú eres mío Amado Yo soy tuyo Y tú eres mío Yo soy tuyo Yo soy tuyo Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú Dale palmas fuertes Aleluya Nuestro pastor Con la palabra del Señor Aleluya Gloria a Dios Bienvenidos A la casa del Señor Se me vienen dos preguntas Que no se me habían venido Sino que hasta que subí al altar Mientras van buscando Génesis capítulo 19 Dos niños saliendo de clase Iban discutiendo Casi al agarrarse Cuando el profesor les miró Y se les acercó Y les preguntó Que qué les pasaba Entonces Uno de los niños Dijo Este, este Dice que Dios Es evangélico La verdad profesor Que Dios no es evangélico Dios es católico Y el niño evangélico Dice No, Dios no es católico Dios es evangélico Tremendo, verdad Para el profesor Qué responder Si Dios es evangélico O es católico Y el profesor Fue inspirado por Dios Y le respondió Muy sabiamente Lo que les puedo decir Con certeza Es que Dios Es amor Dios es amor Gloria a Dios Pero después A los años A mí se me acercó Alguien y me dijo En verdad Dios se enoja Y le digo Sí, Dios se enoja Y ha demostrado su enojo Entonces me pregunta Entonces En cuanto al tiempo Porque yo a veces Me enojo Y a veces Ando riéndome El mayor tiempo El mayor tiempo de Dios Que es Estar enojado O estar alegre ¿Qué dicen ustedes? Estar enojado O estar alegre Porque dice Que hay fiesta en los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Ahí Dios Ahí Dios se alegra Cuando un pecador Deja el mundo Por acercarse a Dios Ahí hay fiesta Pero cuando un cristiano Se aparta De él Ahí se pone muy triste Y cuando el mundo No quiere Obedecerle Más bien Cada día Se pierde En todos los vicios Y pecados Del mundo Dios se Enoja Porque Él tiene razón De enojarse Porque somos Criaturas de él Y él lo hizo Para que le adoremos Para que vivamos Para él ¿Cuántos dicen Amén? Bueno Aquí vamos a traer Un pasaje Y una prédica De los momentos De enojo Del Señor ¿Ya tienen la imagen Josué? Solo voy a presentar Una Una Aparece en Génesis Capítulo Diecinueve El verso Diecisiete Escapa Por tu vida Dice Génesis Diecinueve Diecisiete Lo leemos Y dice así Y cuando los hubieron Llevado Fuera Dijeron Escapa Por tu vida No mires Tras ti Ni mires Por toda Esta llanura Escapa Al monte No sea Que perezca Padre Te damos Gracias Porque usted Nos da Oportunidad Para Escaparnos Usted Nos da Oportunidad Para lograr Nuestra Salvación El hecho De que hoy Estemos En tu casa Es una Oportunidad Que nos das Para Buscar La salvación De nuestras Almas Cuando llegamos A los hogares A evangelizar A tocar Puertas Son oportunidades La televisión Cristiana Los programas Cristianos Predicando El evangelio De buenas Nuevas De salvación Son oportunidades Que Dios Nos da Para Buscar Nuestra Salvación Las iglesias Abiertas Son oportunidades De salvación Padre Que tu palabra No vuelva A ti Así En esta Mañana En el Nombre De Jesús Oramos Amén Y amén Pueden sentarse Mis hermanos Ay manténgame La imagen Escapa Por tu vida Aleluya Parece que el asunto Es personal Y el Nuevo Testamento Lo aclara Muy bien Diciendo Que cada uno De nosotros Va a entregar Su propia cuenta Delante De Dios No se va a escapar Nadie Que no Entregue Cuenta Que hiciste Con tu vida Cuando Estabas vivo A favor De mi A favor De mi Que hiciste Cuando estabas Con vida Cada uno De nosotros Va a entregar Su propia cuenta A Dios A Dios Aleluya Bien Vamos a desarrollarnos Pero tengo Cuantas preguntas Acá Cuatro preguntas Por lo menos Y si usted Y si usted La puede Escribir Se mete Al mensaje Y le va a ser De gran bendición Estos fueron Unos ángeles Que le dijeron A Lot Un sobrino Un sobrino De Abraham Que vivía En Sodoma Una ciudad Llena Muy cargada De pecado Y había otra ciudad Cerca También Gomorra Ustedes Yo sé que usted Ha escuchado De Sodoma Y de Gomorra Y cuando ustedes Ven a un alboroto Dicen Pura Sodoma Está esa casa Pura Sodoma Está esa fiesta Ya saben Y los que le escuchan Saben a que se refiere Entonces Fueron ángeles A donde Lot L-O-T Lot Sobrino de Abraham Para salvarlo A él Y a su familia De los juicios Que vendrán Entonces Aquí viene La primera pregunta Dice Escapa por tu vida ¿De qué? Escapa por tu vida ¿De qué? La segunda pregunta ¿De quién? ¿De quién? La tercera pregunta ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la cuarta pregunta ¿Escapar ¿A dónde? ¿Escapar ¿A dónde? Entonces Ya dijimos Que los que hablan Son ángeles Escapa Por tu vida Gloria a Dios Entonces Vamos a responder La primera pregunta ¿De quién? ¿De qué? Perdón ¿De qué? La respuesta es Del juicio Eminente De un juicio Eminente Es decir Ya estaba Declarado Y no se podía Retroceder A ese juicio Porque no iba a suceder Lo que sucedió En Nínive Cuando lo mandó Dios A Jonás A predicarle A todos Los de Nínive El mensaje De Jonás No traía Lugar A arrepentimiento Solo que Viene juicio De Dios Dios va a hacer Dios le va a hacer Esto En tantos días Dios va a derramar Su vida Punto No había lugar De arrepentimiento Pero El rey Y todos Los del pueblo Se humillaron Buscando el perdón De Dios De tal manera Que el propio rey Se puso en ayuno Y mandó A todo Nínive A todo El pueblo Que también Se pusieran En ayuno Y que todos Se arrodillaran Y clamaran A Dios Para ver Si los perdonaba Que le parece Que bonito Que un rey Que un gobernante Le diga Al pueblo Vamos a ayunar Buscando la misericordia De Dios Y todos Le escucharon Dicen que Aún a los animales Pusieron en ayuno Que les parece Y a los niños De pecho También Los pusieron En ayuno Dios Los perdonó Si o no Dios Es grande En amor En misericordia Él Él no puede Negarse Cuando una persona Se arrepiente De corazón Dios No puede Negarse A sí mismo Gloria a Dios Cuánto le dan palmas Al que vive Por siempre Viene juicio Para esas ciudades De eso Debían de escapar Por su vida Escapa Por tu vida La otra pregunta Es ¿De quién? Y ahí está Lo duro Y muchos Juzgan A Dios Que es un Dios Injusto Pero aquí Dice que La respuesta De quién Es de la ira De Dios Escapen Escapen Del juicio Pero más Que todo Escapen De la ira De Dios Mira hermano Alguien dijo Que es mejor Caer En las manos Del enemigo Que en las manos De Dios El enemigo Puede matar Tu cuerpo Pero no puede Matar Tu alma Más Dios Si puede Matar Tu cuerpo Y destruir Tu alma También Y mandarla Al infierno Pero otro Dijo No Mejor es Caer En manos De Dios Y no Del hombre Porque Dios Puede tener Misericordia De nosotros Y el hombre No ¿Qué escoge Usted Usted Decide Entonces ¿De quién Escapar De los juicios De la ira De Dios Y en el relato Respondo La tercera Pregunta ¿Y por qué? ¿Y por qué? La respuesta Es Por causa Del pecado Ya Insoportable Ya Insoportable Si ustedes Miran El capítulo Dieciocho Me gustaría Que abran Su Biblia En el capítulo Dieciocho Perdón Ese va Para más Adelantito Aleluya Estamos en el capítulo Diecinueve Verso Diecisiete Le dicen El versículo Dieciocho Diecinueve Dieciocho Pero Los le dijo No O yo ruego Señores Míos Aleluya He aquí Ahora Hallado Vuestro Siervo Gracias En vuestros Ojos Y habéis Engrandecido Vuestra Misericordia Que habéis Hecho Conmigo Dándome La vida Mas yo No podré Escapar Al monte Mira Se vuelve Llorón Lot En ese momento Ya Lot Se está dando cuenta Que es eminente El juicio Por el pecado Que hay en esas ciudades Y él está pidiendo No ir hasta el monte Donde los ángeles Le dicen Lo miran Muy lejos Y le hablan De una ciudad Pequeña Que se llama Zoar Permítenos Llegar ahí Entonces Dice el 22 Date prisa Escápate Porque Nada Podré Hacer Hasta Que haya Llegado Ahí Mira que bonito Esto La paciencia De Dios Hasta donde Llega Nada Nada Podré Hacer Sino Que hasta Que tú Y tu familia Estén salvos Pero date Prisa Dios 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 quiere salvarnos Y Dios Quiere salvar A nuestra Familia Pero hay que Darse prisa No No hay que No hay que No hay que Estar Teniendo paciencia Con los hijos Con la esposa Con el esposo Con los abuelos Con los yernos Con las nueras Porque Porque los ángeles Hasta hablan De yernos Y usted Me dirá Pastor Pero si Dice que La muchacha La hija De Lot No habían Conocido Varón Y porque Los ángeles Están Hablando De yernos Hay una Respuesta Ustedes Saben que Existía Ya en ese Tiempo El ser Desposado Es decir Que se Como que se Casaban Civilmente Pero pasaba No una semana Dos semanas Ni un mes Hasta podrían Pasar tres meses Ya están casados Pero todavía No pueden Ser unidos En matrimonio El ser uno Ya El vivir Solito Ellos Le daban Un tiempo Que pasara Como el caso De José Y María José ya estaba Casado Con María Estaban Desposados Ya Pero no vivían Junto Todavía No estaban Juntos Todavía No se Conocían Como dice La Biblia José No había Conocido A María Todavía Entonces Por eso Se habla De los yernos Y los yernos No le creyeron A esos hombres Que habían Llegado A la casa Del otro Ellos se Quedaron Entonces Por eso Él sale Solo Con su esposa Y sus dos Hijas Ahora Miren Miren algo Miren algo En cuanto a los juicios De Dios Nunca Dios Va a hacer algo Si antes No lo habla Con su siervo Nunca agarra A su siervo A su iglesia O al mundo De sorpresa Dios Dios siempre Habla Y es ahí Donde vino La intercesión De Abraham Por esas ciudades Ahora si Miren el capítulo Dieciocho Miren el capítulo Dieciocho Verso Veintitrés El Dieciocho Veintitrés Dice así Y se Acercó Abraham Aleluya Y dijo Destruirás También al justo Con el impío Gloria a Dios Quizás Hayan Cincuenta Está intercediendo Está intercediendo Abraham Ante Dios Gloria a Dios Destruirás También Y no Perdonarás Al lugar Por amor A los cincuenta Justos Que estén Dentro de él Lejos de ti Está el hacer Tal Que hagas morir Al justo Con el impío Y que sea El justo Tratado Como el impío Nunca tal Hagas Le dice Abraham A Jehová El juez De toda La tierra No ha de saber Lo que es justo Entonces Respondió Jehová Si hallar En Sodoma Cincuenta Justos Dentro De la ciudad Perdonaré A todo Este lugar Por amor A ellos Y que pasó No habían Cincuenta En la ciudad De Sodoma Después Abraham Le pide Si hay Cuarenta y cinco Yo los perdonaría Todos por los Cuarenta y cinco Por cuarenta Si pero no hay Ni cuarenta Treinta Si pero no hay Treinta Veinte Si pero no hay Veinte Diez Como que Dios Como que Dios le dijo Si Los perdonaría Pero no hay Ni diez Cuántos cristianos Tenemos en nuestra Casa para que Dios Nos perdone Muchas veces Ni nosotros Que venimos a la iglesia Me meto yo también En ellos Para que Dios Perdone La casa La familia Cuántos De todos Los que venimos A la iglesia Realmente Estamos con Dios Cuántos Perecerán Por eso El rapto Es sacar Solo a los Que estén Bajo la santidad Y el temor Hacia Dios Cada quien Va a entregar A Dios Su propia Cuenta Amén Por eso La palabra Dice Estarán dos En el campo Uno será Tomado El otro Será dejado Dos estarán En una cama Uno será Tomado El otro Será dejado Dos estarán En un molino Uno será Tomado El otro Será dejado Dios Siempre habla De mitad ¿Cuál De esta mitad Va a ser Salva? Los de mi Derecha O lo de mi Izquierda Nadie Reclama Dígalo Yo no sé Cual de las dos Pastor Pero yo estoy Seguro de mí ¿Quién habla Así en esta Mañana? Yo no sé Quién Pastor Pero yo estoy Seguro de mí ¿Quién dice Eso? Aleluya Gloria A Dios Entonces Estamos respondiendo La pregunta ¿Y por qué? ¿Por qué Causa? Fíjate Hermano Que el asunto Es que Dice que El clamor Por esas dos Ciudades Habían Llegado A cruzar Los límites De pecado Delante De Dios Por eso Por eso Le llamo A Un juicio Eminente Que no puede ser Ya Retraído O decir Ya no se va a realizar Ese juicio Ya está Porque ya estaba Declarado Ya estaba Declarado Y el pecado Que más reinaba Ahí ¿Cuál era Hermano? ¿Cómo se le dice A los homosexuales? Sodomita Porque el espíritu De Sodomita De homosexual Se dio Allí Se originó Ahí Ya Los hombres No querían Nada con las mujeres No querían Tener intimidad Con las mujeres Sino De hombre Con hombre Miren Que cuando Llegaron Estos extranjeros Dice que Lot Estaba En la puerta De la ciudad Se cree Que él Estaba Como Orando Orando Cuando Él Miró Venir A esos Dos extranjeros No sabiendo Que eran Ángeles Dice Que Lot Fue al Encuentro Con ellos Inmediatamente Lot Ofreció Su casa Vengan A mi Casa Les voy A lavar Los pies Les voy A dar Comida Y al Día Siguiente Ustedes Pueden Seguir Su Marcha Y los Varones Que eran Ángeles Le dijeron No Nos vamos A quedar Aquí en la Calle Porque Ya estaba Por caer La noche Nos vamos A quedar Aquí en la Calle Le dice No Le dice Él Por favor Acepten Mi invitación Y los Convenció Pues Pero ese Estaba En los Planes De Dios Que Lot Abriera Su casa Su puerta Para Ángeles Abriera Su Casa Su Puerta Para Dios Para Dios Y ellos Dos Pues se Fueron Con Lot A su Casa Para Darle Buena Atención Pero Los Hombres Inmediatamente Se dieron Cuenta Que había Unos Extranjeros Hombres Y golpeaban La puerta Del Lot Diciendo Entréganos A estos Dos Hombres A estos Dos Varones Que Acaban De Llegar Ustedes Se Imaginan Para Qué Ustedes Se Imaginan Para Qué Ellos No Les Interesaban Las Mujeres Eran Los Hombres Ellos Querían A estos Dos Varones Extranjeros Sin Saber Que Eran Ángeles Mira Hasta Donde Llegaba El Estaba Por Muy En Alto La Hospitalización Que Valían Más Los Que Estaban Posando En Su Casa Que Su propia Familia Así Era Antes Y Lot Le Grita A ellos No No Se Lo Voy A Entregar Lot Sabía Para Qué Tengo Dos Hijas Que Todavía No Tienen Varón No Han Conocido Varón En Otras Palabras Están Señoritas Se Las Entrego Hagan Con Ellas Lo Que Quieran Pero No Me Toquen A Estos Dos Varones Que Les Parece Hermano Estos Son Puntos A Favor De Lot En El Cielo Si O No Son Puntos A Favor De Lot Que Ponen A Dios En Primer Lugar Que A La Mima Familia Nosotros Ponemos En primer lugar A nuestra Familia Y después A Dios Vamos mal No damos Buena señal Delante De Dios Entonces Los Hombres Dijeron No A Ellos Queremos Y Trataron De Tumbar La Puerta Y Los Ángeles O Los Varones Que Estaban Ahí Le Dicen Apártate Apártate Y Por La Hendidura De La Puerta No Se Como Lo Hicieron Pero Ellos Declararon Un Juicio Sobre Esos Hombres Y Quedaron Ciego Dicen Que Habían Jóvenes Y Adultos Homosexuales Jóvenes Y Adultos No No Quisieron A Las Muchachas Que Le Parece Querían A Los Varones Entonces Los Ángeles Declararon Juicio Y Quedaron Ciegos Y Después No Hallaban La Puerta Donde Donde Encontrar La Puerta Parece Que Eso Pasó Toda La No Y Arrayar El Alba Ya Casi Al Amanecer Estos Varones Le Dijeron Que Salieran De La Casa Busca Tu Familia Tu Esposa Tus Hijos Tus Hijas Tu Yerno Hay Que Salir De Aquí Hay Que Salir De Aquí Porque Hemos Sido Enviados Para Destruir Esta Ciudad Eso Quiere Decir Hermanos Que Los Ángeles No Solamente Son Mensajeros De Dios Sino Que Son Ejecutores De Los Juicios De Dios Que Les Parece Que Les Parece Hasta Donde Llega Esto Entonces La Intercesión De Abraham No Sirvió Para Quitar El Enojo De Dios El Juicio Que Ya Dios Había Declarado Sobre Esas Ciudades Bueno Dios Nos Manda A Nosotros A Interceder Siempre Pero Él Es El Que Decide Si Vive Esa Persona O Muere Si O No Entonces El Problema Serio Aquí Es Cuando Ya Dios Declaró Juicio Entonces Ahora Que Tenemos Tiempo Hermanos No Permitamos Que El Juicio De Dios Caiga Sobre Nosotros Ni Sobre Nuestra Familia Amén Salvemos Nuestra Familia Como Que Aquí Están Estos Ángeles Diciendo He Decidido Destruir Managua Hemos Venido Para Destruir Managua Hemos Venido Para Destruir Nicaragua Ahorita Hay Tiempo Para Escapar Cuando Estaba Leyendo Esa Palabra Escapar Por Tu Vida Me Puse A Pensar En Hombres Y Mujeres De Toda Edad Y Hasta Niños Que Han Salido De Nicaragua Inmigrando Inmigrando Muchos Dicen Escapando Por Nuestra Vida Otros Dicen Bueno Para Buscar Un Los Días Bueno Encontrar Trabajo En Otro País Porque Aquí Ya No Hay Pero El Asunto Hermano Eso Estar Inmigrando Y Yendo A Otro País Principalmente A Los Estados Unidos Es De Todas Las Naciones Aquí Pasan Hermano Hasta Chinos Pasan Por Aquí Peruano Brasileño Colombiano Algunos Se ponen A trabajar Porque Ya No Tienen Para Comer Y Nadie Les Da Nada Yo Me Encontré Con Un Colombiano En Uno De Los Semáforos Pidiendo Ayuda Otro Lavando Carros Venezolanos También Brasileños Pasan Por Acá Algunos Los Agarran Los Deportan Otros Pasan Entonces De Todos Los Países Están Y Mirando Será Porque Están Escapando Por Su Vida No Es Por Eso No Es Por Eso Si Así Fuera Fuera Maravilloso Más Bien Yo Digo Hombre Si Aquí Está Dios Con Nosotros Podemos Escapar De La Ira De Dios Aún Aquí En Nicaragua No Pastor Hay 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 Y Si A usted Se le Prende La Oportunidad No Seguiría No Me Voy A Menos Que Dios Me Lo Diga Y Yo Ya Tuve Dos Oportunidades Grandes De Haberme Quedado En Los Ángeles Y Después En Nueva York Y Eso Que En La Década De Los Noventa Que Aquí Estaba Super Feo Horrible Y Milagrosamente Yo Podía Viajar Todo El Que Viajaba A los Estados Unidos Después Lo Detenían Para Ser Investigado O Caer En La Cárcel Pastores También Y Gracias A Dios Nunca Me Detuvieron Me Dijeron Va Pastorear Esta Iglesia Le Vamos A Una Casa Le Vamos A Traer Toda Su Un Buen Salario Aquí No Le Gusta Eso A Mí Me Encantó Me Súper Encantó Pero Dios Me Dijo El Siervo Está Donde Su Señor Quiere Algunos Le Ha Dicho Señor Quédense Aquí Váyanse Para Allá Yo No Lo Dudo Pero A Mí Me Dijo El Señor Usted Se Me Regresa Para Nicaragua Y Aquí He Estado Seguí Viajando A Los Estados Unidos Muchas Veces Dos O Tres Veces En El Año Con Visa Viajando Y Regresando Nunca Decidí Quedarme Cuando Dios Dice Escapa Por Tu Vida Escapa De Los Juicios De Dios Y Quién Va A Poder Escapar De Los Juicios De Dios Si Va A Ser Mundial Esto ¿Quién Va A Poder Escapar Huir Dice La Palabra Que Si Te Subís A Las Estrellas De Ahí Te Va A Bajar Si Vas A Las Profundidades De La Mar De Ahí Te Va A Sacar Donde Huir Donde Escaparse De La Ira De Dios A Los Brazos De Nuestro Señor Jesucristo No Hay otro Lugar Seguro No Puedo Decir Más Seguro Es El Único Lugar Seguro Aleluya Mira ya había pasado el diluvio hermano Si vos te vas creo que al capítulo 16 del génesis ahí te vas a encontrar el diluvio Pero Dios no mandó el diluvio así de sorpresa habló con con Noé y predicarle a esta gente que yo envío un diluvio todos van a morirse si no obedecen el mensaje Todos Humanos Bestias Las aves Todos Van a morir Pero quiero que te construyas un barco enorme Y el que te crea Que venga a meterse al barco y de ahí no se va a morir Va a lograr la salvación de su alma ¿Qué pasó? La gente que dijo Y cuando hay Porque en ese tiempo todavía no llovía No era necesario la lluvia Para el tiempo de Noé No sabían que es eso de lluvia Mucho menos de diluvio Nah este viejo pelón está loco Hasta que comenzó a caerles el agua Comenzó a caerles el agua Y quisieron que Noé les abriera la puerta El único medio de salvación Tal vez Noé quería abrirla Pero él no la había cerrado Quien la cerró fue la mano de Dios Y cuando Dios cierra Nadie puede abrir Aleluya Pero si iba Noé con su familia Mira Dios quiere salvar la familia Dios quiere salvar tu familia Ponerle atención a esto Ponerle atención a este mensaje Dios quiere salvar a la familia Entonces Y los animales con él Dos de cada especie Eso si escucharon el mensaje de Noé Y entraron al barco Ustedes saben que los animales Saben cuando va a llover Y buscan un lugar de refugio Las aves y las bestias Buscan un lugar de refugio Y ahí estaba solo un barco La gente buscó los árboles La gente buscó los cerros más altos Pero aún los cerros más altos Los cubrió las aguas Nadie quedó vivo Ni las aves Porque no hallaron donde posar Sus piecitos La del arca Encima del arca Me dirá usted Como están las palomas Que tenemos aquí encima De la iglesia Pero tanta lluvia Que le cayó Que las adundó Y las botó Las tumbó Entonces Ya después Mira Porque no aprendemos Los seres humanos hermanos Perdónen la palabra Como que somos tan burros O más burros Que el burro Miren lo que pasó Y ahora Dios habla De un juicio De fuego Y solo Lot Su esposa Y sus dos hijas Los yernos No quisieron ¿Cuántos le predican A sus yernos? A sus nueras Aleluya A sus hijos A todos en casa Hay que forzarlos Dice la palabra A entrar Si no van a perecer Entonces Dios está interesado En salvarnos A nosotros Y a toda nuestra casa Pablo lo dijo Jesús se lo dijo A saqueo Date prisa Porque hoy es necesario Que pose yo En tu casa Dios quiere salvar A la familia Josué El guerrero Josué dijo Escogeo Hoy a quien sirvai Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Aleluya Bueno Acaba de pasar El diluvio Esta gente Se volvió Sodomita Homosexuales Entró el espíritu De homosexualidad Hermano Ten misericordia De los homosexuales Pero no te pongas A reír De las payasadas Que ellos hablan Porque muchos Les da gusto De las cosas Que ama El homosexual Estos están Bajo condenación Hermano Les ha entrado Un espíritu Es un demonio El que les ha Hay un demonio Dentro de ellos Que se creen mujeres Y mujeres Que se creen hombres Eso no es una enfermedad Hermano Eso no es una enfermedad Porque si no La Biblia Pablo dice Que Que no entrará En el reino De los cielos Aquel que se acuesta Hombre con hombre Así que Dios no va a derramar Su ira Por alguna enfermedad Que vos tengas Hay que salvar A los homosexuales Hay que Traerlos al Señor Bueno El asunto Hermano Es que Escapas por tu vida No solamente Es para aquella gente Que vivía En Sodoma y Gomorra Sino A nuestra gente Actual Y cuidado Te pone Palvio y chirizo Lo que vamos a leer Vámonos a Segunda de Pedro Que pasará Porque si aquel pecado Había llegado Hermano Hasta los límites De la paciencia De Dios Había llegado Hasta los límites De la paciencia De Dios Que no había Tanta población En este planeta No había No había Tanta población De la paciencia De segunda de Pedro Vamos a leer Del 5 Al 15 Del 5 Al 15 Dice así Estos ignoran Voluntariamente Que en el tiempo Antiguo Fueron hechos Por la palabra De Dios Los cielos Y también La tierra La tierra Que proviene Del agua Y por el agua Subsiste Por lo cual El mundo De entonces Pereció Anegado En agua Pero los cielos Y la tierra Que existen Ahora Están reservados Por la misma Palabra Guardados Para el ¿Qué? Para el fuego En el día Del juicio Y de la perdición De los hombres Impíos Mas Oh amados No ignoréis Esto Que para con el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por tardanza Sino que Es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que Todos Procedan Al arrepentimiento Pero el día Del Señor Vendrá Como ladrón En la noche En el cual Los cielos Pasarán Con grande Estruendo Y los elementos Ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Y las obras Que en ella Hay serán Quemadas Puesto que Todas estas cosas Han de ser Desechas Aquí viene Como no debéis Vosotros andar En santa Y piadosa Manera de vivir Esperando Y apresurando Para la venida De Dios En el cual Otra vez lo dice Los cielos Ardiéndose Serán desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán Pero nosotros Esperamos Nosotros los cristianos Según su promesa Cielo nuevo Y tierra nueva En los cuales Mora la justicia Por lo cual Oh amados Estando En espera De estas cosas Procurar Con diligencia Ser hallado Por el Sin mancha E irreprensibles En paz Y tener entendido Que la paciencia De nuestros señores Para salvación Como también Nuestro hermano Nuestro amado Hermano Pablo Según la sabiduría Que le ha sido dada Os ha Escrito ¿Qué le espera A este mundo? Lo mismo Que le cayó A Egipto Fuego Para dejar escapar Al pueblo hebreo De la esclavitud Les cayó Fuego Aunque ahí no Perecieron Todos Solamente Fueron Algunos Por el fuego ¿Cuándo será Esto hermano? Esto será Después del Arrebatamiento Después del Rapto Primero Jesús Primero Jesús Viene y se lleva A su iglesia A los temerosos De Dios Se lo lleva Se llevará A hijos Y sus padres Se quedarán Porque no son Temerosos De Dios O se llevarán A los papás Y los hijos Se quedarán Porque no son Temerosos De Jehová Y en casos Felices Para el cielo Se llevará A la familia Completa Se llevará A la familia Completa Porque todos Son temerosos De Dios Ayer me gustó Anoche me gustó Algo muy bonito En mi bisnieto Owen No hay No hay noche Que nosotros No hagamos El altar familiar Y vamos Leyendo la palabra Esta noche Te toca a vos El otro día Le toca al otro Y al que le toca Ora también Primero ora Antes de leer La Biblia Después ora Si después Hace la oración Por todos Hasta por Israel Por toda la iglesia Del Señor En todas las naciones Por Betania Y si hay Con algún caso De alguien Que sabemos Que está enfermo Está grave Allí el que dirige La oración Lo incluye Y si no saben Después lo incluyo Yo Pero Owen Todavía que es Un niño Travieso Que atormenta A sus padres Muchas veces Por su locura Y le tienen que pegar Pero yo estoy viendo Que el Señor Ya viene actuando En él A esa edad Cuando terminamos De orar Me dice Owen Yo pido perdón Dice Nadie estaba diciendo Quien pide perdón De algo Sino que el mismo Temor de Dios Que se le está Apoderando Yo pido perdón Dice Porque yo Le dije a mi hermanita Que mirara tal Programa de la televisión Que es mala Es mala Esos muñecos Son malos Son del diablo Y yo le dije A mi hermanita Ponelo Que esta no está Nadie Ponelo Así que yo pido Perdón por eso Dice el niño Oye Digo yo Que lindo Lo que se está Sembrando En casa En la familia De que el niño De que el niño De seis años Diga yo pido perdón Porque hice esto Malo Hice esto Malo Eso me gustó Muchísimo Porque la cabeza En el hogar Estamos leyendo La palabra Y estamos orando Eso Atrae A Dios Al hogar ¿Cuánto lo creen? Fíjate que la oración Más linda Es orar Con la familia Hermano La oración Más poderosa Es orar Con la familia Fíjate que Owen Cuando no sabía Leer Me decía Yo quiero leer La Biblia Entonces yo me lo sentaba En mi regazo Yo leía Y él iba repitiendo Ahora Él ya sabe leer Ya tiene buen rato Saber leer Y lee muy bien Bien acentuado Y con fuerza Como lo hace El abuelo El bisabuelo Algunas le he mandado Cuando él está orando Como ora Y nos pusimos A reír En una oración Que él dijo Señor Quiero que bendigas A los ladrones Yo esperé Que iba a decir Después Pero los demás Se pusieron A reír Y él abre Los ojos Como que dijo Algo malo Pero él lo vuelve A cerrar Y dice Yo quiero que bendigas A los ladrones Que ellos Que ellos Se den cuenta Que lo que están Haciendo Es malo Como que Él quiso decir Trata con los ladrones Quítale Eso Que andan Haciendo Daño Allí en el barrio Hay una familia Una pareja Con sus niñas Que viven En la calle Pero alguien Le dio albergue Ya no viven En la calle Pero llegan Al barrio A trabajar Y la niña Anda con su juguete Y se siente En una acera Aún la mamá Se acuesta En la acera Donde hay sombra Prácticamente Viven en la calle Y él oró Oró por ellos Y le dijo Señor Bendice a Julio Se llama Julio Y a su familia Aunque ellos No son de los tuyos No te aman Pero bendícelo Dándoles una casita Aunque sea chiquita Dale una camita Una cobija Dale comida Mira que tienen Una niña Señor Dale una casita Que lindo Escuchar a uno De tus hijos Con ese corazón Por la gente Que está afuera Que aunque no son De Dios Porque muchas veces Que le pase Lo que le pase A ese Si ese es malo Hay que Dios Lo acabe más Pero como Él no nos escucha Orar de esa manera En la casa Ni en nuestras Pláticas Que se lo merecen Que les caiga Que les pase el tren Aunque no hay tren Aunque no hay tren En Nicaragua Que lindo Es escuchar A orar Orar de esta manera Hermano Salva a tu familia Para que se escape Toda tu casa De los juicios Venideros Trata con tu familia No los dejes correr No los dejes correr más No los dejes correr más Yo me gozo Por mi nieto mayor Jonathan Que ahora si parece Que se afianzó Y está con el Señor Yo una vez Tuve que correr Porque si en tu casa Hermano No te obedecen Y teniendo vos La autoridad De Dios Es decir No te están No te están Desobedeciendo No solamente a vos Sino que al Señor Que es la cabeza Principal en el hogar Y que ya están grandes Ya están mayores Fuera de aquí Aquí se le abrirán Las puertas El día que usted Venga a obedecer Cuando llegó Con la Jenny No, 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 no Ustedes no pueden Vivir en mi casa Si no se casan primero Yo no puedo tener Gente de fornicación O en adulterio En mi casa Ahí está él Y el día que se casó Le dio una tremenda Diarrea Por culpa de mi abuelo Esa Esa es la decisión Que él tomó Andate con la Jenny Por donde ustedes Quieran vivir Pero aquí De esa manera No van a vivir En mi casa Si o no Ahí está la pastora Ustedes me miran ahí Blandenguito Pero cuando hay que Explicar la autoridad Hay que aplicarla Cuando daba la vuelta Me decían los vecinos Solo es que usted Da la vuelta Y ponen música mundana Bien fuerte Así Ah, una vez fue Yona Así que tenían puesta Música mundana Entonces dice Parece mundana Pues porque es reggaeton Algo así Pero es cristiana Se la voy a poner Y ya sale Ah, bueno Entonces la gente Me están cuidando En mi casa Hombre Que no se escuche Música mundana En mi casa Cuida Cuida tu casa Cuida tu familia De Sodoma y Gomorra Que está alrededor De tu casa Y vos las estás dejando Entrar a tu casa No sigas permitiendo No sigas permitiendo eso Escapa por tu vida Y por tu familia Y ven a los brazos Del Señor Ven a los brazos Del Señor Aleluya Gloria al que vive Por siempre Por los siglos De los siglos Escapa por tu vida Ahora que puedes Ahora que puedes ¿Quién quiere escapar A favor de su vida? Y viene aquí conmigo Se viene aquí conmigo Y dice Yo quiero escapar Y venía a los brazos Del Señor Yo quiero escapar De los juicios Que vienen Ya vienen Ya todas las señales De la venida de Cristo Se han cumplido No hay lugar Donde escaparse Ni que vayas a Costa Rica Y los va a agarrar El Señor A los ticos también Si no están bien Con Dios Y a ti también Te vas para los Estados Unidos Allí también va a caer La ira de Dios Aquí en Nicaragua Aquí va a caer fuerte También Pero aquí en Nicaragua Está Jesucristo También Como en Costa Rica Y en los Estados Unidos Y en todas Las naciones Esto está Que revienta El cielo Hermano De tanto pecado De tanta maldad De tanta injusticia De tanto pecado De tanto derramamiento De sangre De tanta injusticia Y los hombres Están aplaudiendo Lo malo Y maldiciendo Lo bueno Ven al Señor En esta mañana Nos ponemos en pie Aleluya Aleluya Aquel canto Algo ya Pasadito de moda Que ya no lo cantamos Pero dice Si por el mundo Has caminado Y la paz No has encontrado Ven a Cristo Si lo has probado Todo Y todo Te ha fallado Ven a Cristo Aleluya Ven a Él Ven a Él O levanta Tu mano derecha En alto Ahí donde estás Diciendo Yo acepto a Jesús Como mi Salvador ¿Quién acepta a Jesús Por primera vez En su vida? Por primera vez En su vida La mano derecha En alto El que se rinde Al Señor hoy O se reconcilia Con el Señor Se reconcilia Con el Señor En esta mañana Quienes Quieren Reconciliarse Con el Señor Véngase aquí Conmigo A ponerse A cuentas Con Dios Antes que sea Demasiado tarde Ven acá Conmigo Y te digo Yo soy el primero En pasar Yo soy el primero En pasar Porque hay muchas cosas Que uno no se da cuenta Y está pecando Me pongo a cuenta Con el Señor En esta mañana Y la paz Quien quiere pasar Ven acá Sal Date prisa Le dijeron los ángeles Al otro Date prisa Sal Y ven Al refugio De salvación El único Se llama Jesucristo Quien viene A él Públicamente Quieras hacer Tu confesión De bendir Al Señor Dios te bendiga Mi hermano Bienvenido A la familia De Dios Va a reconciliarse Con el Señor Mire este hombre Llegó con muleta Aquí Pero al cielo No va a llegar Con muleta Va a llegar Volando En las nubes Aleluya Ven al Señor En esta mañana No te quedes ahí Esperando Los juicios Que vendrán No Ya fuiste Advertido Ahora queda En ti Queda en ti Vamos a orar Dile al Señor Esto Y aquel Que se va a humillar Allí Que tiene pena En pasar Buen Dios Y Padre Que estás En los cielos En esta mañana He oído Tu voz Y temí Por tal razón Abro Mi corazón Para que entres A mi vida A reinar En mi vida Porque en esta mañana Pongo mi voluntad A los pies De la cruz De Cristo Porque a partir De hoy No haré Mi voluntad Sino la voluntad De mi Dios Me reconcilio Me pongo a cuenta Acepto a Jesús Como mi Señor Y Salvador Vivo para Cristo Y moriré En Cristo Gracias Señor Por tu paciencia Hasta hoy Para conmigo Gracias por tu amor Y tu misericordia Soy salvo Ahora soy salvo Díganlo Soy salvo Por la gracia De nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Démele unas palmas De felicitaciones A este joven Que ha regresado Al Señor ¿Cómo te llaman? Luis Dios te bendiga Luis Hay alguien que va a dar testimonio Según me dijo La hermana La hermana A ver Pueden sentarse La persona que me dice Que va a dar testimonio Era el mismo Luis Pero cuando lo tenía yo aquí Yo decía ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero él no me dijo Soy yo Preguntarle si quiere Damos la bienvenida Al matrimonio Luis Antonio Mayorga Y aquel en Río ¿Dónde está este matrimonio? ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenidos Que el Señor Les bendiga A José Armando García Aleluya Este ¿Dónde está José Armando? ¿Dónde está José Armando? Verón 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 Gracias.